El show de Sorrentino. Vamos a hacer una pequeña sintaxis de la cantidad de las variables que hicimos. Porque mientras están cocinando, se están cocinando ahí en el agua. Arrancamos con... Los de carne eran de oso buco, queso rallado, alimentos a gusto. Hubieron de mozzarella y jamón crudo, hubieron también de ricota típicamente, con un poquito de nueces. Algunas hierbitas frescas. Exactamente. Tenemos de calabaza, siempre con un poquito de queso, a la que le agregamos un poquitín de miga de pan fresco para que no quede tan húmedo. Tenemos también de espinaca y ricota. Caprese, acuérdense de los caprese. Caprese, no se olviden de la caprese. Todo esto lo hervimos, lo colamos y lo terminamos con la salsa. Por favor, están ahí pescando. Vamos para este hui. Pescando del agua hirviendo. Que eran simplemente tomates achicharrados con un poquito de aceite. Le agregamos un poquito de caldo, un poquito de tomate triturado y apenas un poquito de ajo por arriba. Pero apenas, que se cocine la misma salsa. La garúa de ajo. Una garuista. Pero apenas, un poquito, un toquecito. Tiene sal, tiene pimienta, tiene laurel, tiene un par de condimentos. Y puré de tomate también, señor. Vamos, claro. Y está preparada la albahaca también para ser parte de... ¿Quiere terminar los de cocinar ahí? A ver, traiga todo eso, venga para acá. Hay que tirarla a la salsa para que tomen un rico gusto. Un poquito de crema de leche a la salsa. Sí, sí. Dibuje, maestro, dibuje. Un poquitito. Ay, me encantó. Se llegan a hacer la... La branca. La suplente. Y va a ser la de... Sí, la suplente o la de independiente. Déjelos caer. Déjelos... Una lluvia de sorrentino. Llega de sorrentino. Qué rico. Esto es a fuego bien bajito, ¿eh? Esto es para mucha gente. Pregunta, Juancito, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, abuela, claro, como no. ¿Por qué me deja un poquitito de crema en la jarra? ¿Por qué no me tira toda la crema directamente? Porque la pretendo guardar. No, no, no. Ay, la guardan. Porque siempre nosotros nos preguntamos, ¿qué hacen con todo eso que sobra? Esto le aseguro que se come, no entre nosotros, sino en toda la gente de la TV pública que es mucho y que laburamos en un gran equipo. Esto se come. Y este tipo de cosas se reciclan o se usan como usted en su casa. Claro. Veo que no necesito más crema. Lo guardo y lo utilizo para otra preparación. Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. No, porque ella... Ella te gusta mucho la crema. Y estaba tirándose el lance que le pongamos más crema. Claro. Pero más sería mucho. Para mí no es necesario porque estamos tratando de hacer una salsa suavecita para que se distinga... Sí, está bien. Sí, está bien. El sabor de cada relleno de cada sorrentino. Claro. Lo único que le está faltando a esta es albahaca. Totalmente. ¿Le agregamos? Sí. Mátele, mátele. Aquí nomás. Córtela, estracúlela con la mano, sí. Ahí va. Eso es rico. Eso es simple. La pasta va a absorber toda esta salsa. Va a quedar con una textura infernal. ¿Y en cuánto, cara? ¿En cuánto estamos comiendo? En un minutito nomás. Un minutito, ¿no? Mándele el quesito rallado. ¡Ay! ¡Qué hermoso mío! Sorrentino para todos. ¡Qué hermoso mío! La muchachada alargó la cámara y estaba flotando. ¡Vamos! ¡Qué gran invento! ¡Qué gran invento el sorrentino! ¡Qué hermoso mío! Acá hay otra tanda, ¿eh? Que usted la puede ir pescando. A medida que los sorrentinos vayan emergiendo en la superficie. La pesca y la pone en el otro mar, en el mar de la salsa. Gracias, querido. Muy bien. De cuatro veces, ¿eh? Probablemente. La salsa es en total la salsa. La salsa es súper simple. Agarrás vos, entonces, en chiquito, agarrás una sartén, calentás un poco de aceite de oliva y tirás los tomates cherries enteros. Vas a ver que se van a empezar a chicharrar ahí adentro, a ablandar. Y le da un tostadito, Juan. Un tostadito liviano. Le da muy bien. Como veis, cuanta cara genera un sabor como hasta dulzón ese tomatito, ¿viste? Se va concentrando sus azúcares. Y después, lo único que le pusimos fue un poquito de caldo, un poco de tomate triturado para generar la salsa. Y a eso le agregamos, obviamente, los condimentos que a vos se te antojen. Tal pimienta, obviamente, no puede faltar. Y le pusimos un poco de crema, un poco de queso rallado y albahaca a último momento, cuando vos mezclás todo esto con los sorrentinos que hagas en tu casa. Se vino otra tanda, otra tanda ahí. De calabaza, de pinaca, cuatro quesos, ocho muestros, ricorda, tenemos de todo. Sí, abuela Mara, querida sorrentino, ahí tenés los sorrentinos. Ya está la motito en la puerta. Sí, sí, ya la voy a despachar. Un camión la tiene que... ¿Vos te crees que te voy a dar un sorrentino, Marita? Nada que ver. Este sorrentino es para toda la gente que está acá y para las que están en sus casas. Vamos y volvemos. De un corte cortito, cortito. Dale. ¡Vale!